Definitivamente se dispuso que, atento al nuevo caso de COVID-19 en la provincia, por una cuestión de salubridad, se va a leer la sentencia de manera virtual para los imputados. Las partes técnicas, que seamos defensores, querella y ministerio público, va a ser en los recintos de judiciales el día fijado a la hora establecida, que es el día 29, como lo decía Nadia. Así que, en principio, los imputados, desde el servicio penitenciario, a través de un sistema informático, una plataforma virtual, van a escuchar la lectura de sentencia. En relación a los resultados del juicio, bueno, en primera medida, aclarar que, independientemente del pedido de la fiscalía, este pedido no es vinculante, es un pedido en función del criterio que ellos tienen, o que el ministerio público tiene, en relación a lo que consideran probado, sí decirle que ha sido una acusación muy precaria, ha evidenciado grandes errores por parte del ministerio público fiscal, que lo ha expuesto, por sobre todas las cosas, al momento de alegar. Las pruebas fueron muy contundentes, nosotros hemos manejado este proceso siempre dentro del marco de la verdad, lamentablemente se han confundido errores, y por ahí se ha empañado la imagen, o se ha ensuciado la imagen de los letrados, haciéndole creer a la sociedad que letrado y cliente son una misma cosa, cuando en realidad nuestro trabajo es realizar la asistencia técnica de una persona sometida a proceso, y hemos tenido que aguantarlo durante estos dos años y siete meses, una multiplicidad de actos en contra de los letrados, tanto en contra de quienes hablan, como también en contra de la doctora Vadas, han sido dos años y medio largos, complejos, de mucho trabajo, para terminar demostrando lo que nosotros hemos dicho desde un primer momento.